Un mamú chiquitito quería volar, probaba y probaba y no podía volar Una palomita, su amiga, lo quiso ayudar y de un quinto piso lo hizo saltar Mierda, el mamú se hizo mierda Mierda, el mamú se hizo mierda Un mamú chiquitito quería fumar, probaba y probaba y no podía fumar Un perro, su amigo, lo quiso ayudar y quinientos cigarrillos le hizo fumar ¿Y qué pasó? Cáncer, el mamú me dio cáncer Cáncer, el mamú me dio cáncer Cáncer, el mamú me dio cáncer